El pelo. El pelo es un distrito para las alondras, un trébol de los días felices, sauces donde relumbran los atardeceres. El pelo brota en todo, en las paredes, en los tejados, incluso en las alopecias de los compartimentos de los trenes, donde otros pasajeros sitos se enfrenten, contienen la risa. En una mujer el pelo exhala todo cuanto un hombre acabará concibiendo, y un día sabrá que el cabello amado fue las guirnaldas con las que Dios exageró el mundo. Crespones donde el cielo sin acceso se enluta de color, patrias olvidadas por los hombres donde se envían postales y hojas de reclamaciones. Acariciarlo o no es la divisoria entre hombres y mujeres, mulos y asnas. El pelo son salutíferos adornos vegetales, prosódicas alas donde el viento se despliega, plumajes exquisitos de aves imposibles, estratosferas que encallan canoas estelares de tripulantes desconocidos, lino por donde empiezan las doncelles, velo donde el loco resplandor se aplaca, cardos con un centro de jazmines, ligaduras más fuertes que la muerte porque escondieron un pacto con las raíces.